Música Sean bienvenidos al programa oficial del actual campeón de la LPB, el show de cocodrilos. En esta primera parte tendremos el resumen de los partidos de la Liga de las Américas y las impresiones de los jugadores acerca de la clasificación a la segunda fase luego de haberse enfrentado a Piñeiros de Brasil, Bambuqueros de Colombia y Toros de México. Cocodrilos hacía su debut en la Liga de las Américas enfrentando a Piñeiros de Brasil. El conjunto amazónico tomó una ventaja tempranera. Pero cocodrilos mostró una gran concentración y pudo salir de ese mal momento y convertirse en el mejor equipo en la cancha para llevarse la victoria parcial en el medio tiempo 47 por 33. El equipo brasileño apretó en la segunda mitad y emparejó el partido. Néstor Salazar acopló las piezas y nuevamente el Caracas tomaba ventaja de doble dígito. Pero Piñeiros nunca cedió por vencido y con una gran presión se acercaron en la pizarra. Pero cocodrilos tuvo las respuestas y ganaron su primer compromiso del grupo A con marcador de 99 por 96. Siempre el coach nos ha dicho que estemos mentalizados siempre en cualquier situación, se nos puede presentar cualquier cosa. Los retos son del tamaño que se nos presenten y bueno, se me presentó el reto de ir a la Liga de las Américas y hacer el trabajo que me tocaba. Y gracias a Dios todo me salió bien. Como ustedes saben con la salida de Windy Gratero, la ausencia de Néstor Colmenares que está jugando en el exterior. Yo pienso que mi persona y como la de Jesús Centeno vamos a tener más responsabilidad. Cuando llegue Néstor ya va a tener más tiempo de descanso y nos vamos a estar rotando los minutos. Cocodrilos y bambuqueros de Neiva cerraban la segunda jornada del grupo A de la Liga de las Américas. El conjunto colombiano comenzó arrollando a cocodrilos en las primeras de cambio. Hasta que apareció Andre Emmet con una sólida ofensiva anotando 27 puntos en la primera mitad y los capitalinos tenían ventaja de 54 por 43. En el segundo tiempo los criollos se relajaron y esto fue aprovechado por los locales. En la última parte del partido Jesús el Zancudo Centeno tomó el control del juego para asegurar la segunda victoria con marcador de 95 por 80. Bueno, en el segundo jugo nos complicamos contra el equipo de Colombia, bambuqueros, pero gracias a Dios las cosas se dieron bien en el último cuarto, como dijiste. Nuestro equipo de Colombia en el último cuarto, pero lo más importante fue el que conseguimos la victoria. Cocodrilos se enfrentaba a los toros de Nuevo Laredo de México en el último partido de los capitalinos en el grupo A. El juego en el primer cuarto estuvo poco desordenado. Ambos equipos fallaron muchos tiros y al final del lapso terminaron igualados a 15 puntos. Kelvin Caravaggio fue protagonista en el segundo cuarto y con la ayuda de Jesús Centeno en la conducción y Andre Emmet en la ofensiva, Cocodrilos se fue al descanso con una ventaja de 12 puntos. En la segunda parte los mexicanos intentaron acercarse en el marcador, pero Cocodrilos siempre consiguió la respuesta con una gran labor de Luis Betelmi y así el equipo saurio terminó invicto en el grupo A y consiguió su pase a la segunda ronda de la Liga de las Américas. Andre Emmet estableció un nuevo récord de puntos en un cuadrangular con 91 tantos en total. Yo pensé que eso se dio a la química que tenemos por la intensidad que salimos a dar el baloncesto, con la mentalidad que fuimos a Colombia a buscar los resultados. Yo pienso que eso fue la clave para salir invicto en esa competencia tan exigente. Bueno, a pesar de el poco tiempo de práctica que teníamos, hicimos un gran papel en la primera fase de la Liga de las Américas. Tocamos un grupo muy duro, pero gracias a Dios supimos aprovechar la unión del equipo, la ofensidad de M, de Betelmi, gracias a Dios clasificamos a la siguiente ronda. La Liga de las Américas, bueno, excelente. Gracias a Dios la primera parte fue favorable a nosotros, ya que obtuvimos tres triunfos. Y bueno, nada, excelente de esa manera. La diferencia entre otros lugares que jugan en la Liga de las Américas es que es muy intensa en la Liga de las Américas. Pero, um, you only have three games, and, uh, well, three games in the series to, uh, advance. So every game is important, and then you have the point system, so you have to, um, play hard for 40 minutes. There's no relax, no relax phase, and the guys play hard from every country, so it's intense and it's fun. And I love it. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. No sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Twitter, arroba, cocodrilosdcss, Facebook, cocodrilosdecaracas, página oficial, Instagram, cocodrilosdcssbaloncesto, y nuestra website, www.cocodrilos.com.be. Ya volvemos. Y regresamos con más. En esta segunda parte tendremos los dos primeros juegos del equipo en la LPB 2014, cuando se enfrentaron a Toros de Aragua aquí en el Parque Naciones Unidas. Cocodrilos comenzaba la temporada 2014 de la LPB enfrentando a los Toros de Aragua en el Parque Naciones Unidas. Los capitalinos recibieron sus anillos por el campeonato obtenido en 2013. Al inicio del partido los aragüeños sorprendían a los locales con una rápida ofensiva, pero cocodrilos despertó y culminó el primer cuarto con ventaja de 23 por 21. La paridad se mantuvo en el segundo cuarto, donde ambos equipos continuaban con una buena ofensiva. Los aragüeños sacaron la mejor parte y se fueron al descanso con ventaja de 48 por 45. Luego del medio tiempo el conjunto dirigido por Gustavo García apretó en defensa y pasó al frente en el marcador. Al final del tercer cuarto Toros dominaba 67 por 62. En el cuarto final los dirigidos por Néstor Salazar asfixiaron a los aragüeños con una gran defensa y poco a poco fueron tomando el control del partido para lograr su primera victoria de la temporada con pizarra de 91 por 84. Mira todas las marcas que vengan uno tiene que recibirla con mucha, eso emociona a uno, ustedes saben que uno cuando esté en este trabajo todo lo que sea positivo uno tiene que acatarlo y aceptarlo y celebrarlo. Yo creo que eso que está diciendo Pedro nos dejó parado un poco a todos aquí. El equipo yo creo que todo eso se debe a una pretemporada que nosotros tuvimos bien exigente porque nosotros iniciamos entrenamiento el 3 de enero, una preparación física extenuante porque teníamos poco tiempo para el inicio del torneo Liga de las Américas. Tuvimos cuatro partidos de preparación aquí para hacer ajustes, hacer algunas cosas. Se nos lesionó un jugador importante como Cris Lan, tuvimos que asumirlo. Esos tres partidos en Colombia nos ayudaron mucho. Sobre todo con jugadores novatos como Caravaggio, García, Joshua que cogieron confianza para jugar. Y eso que le pasó hoy aquí a ciertos novatos que yo no nombré a César, a Joshua, ese tipo de presión, yo sé que le va a venir, entonces ellos tienen que aprender a jugar con eso un poquito más. Ya Kevin quizá lo está pasando, pero eso le va a pasar en muchos partidos. No sé si usted ve en los minutos jugados de Luis, es por la rotación. Acuérdense que tenemos que tener, yo tengo tres jugadores bien importantes, tres extranjeros bien importantes, entonces tenemos que hacer una rotación de criollo con criollo y extranjero con extranjero. Eso va a traer una serie, eso que pasó hoy, que de repente Plagg no va a jugar, de repente no va a jugar Andrés, de repente no va a estar, porque esas combinaciones hay que tenerlas de acuerdo a las características del otro equipo, de acuerdo a lo que te plantea el otro coach, uno tiene que estar bien pendiente de eso y lo que te está dando resultado. Cocodrilos y Toros se enfrentaban por el segundo día corrido en el Parque Naciones Unidas. Los aragüeños arrancaron el compromiso poniendo en aprietos a Cocodrilos. El equipo de la capital fue mejorando con el pasar del tiempo y al finalizar el primer cuarto, la pizarra reflejaba un empate a 15 puntos. En el segundo cuarto, los astados contaron con una mejor selección de tiro y mantuvieron a los aragüeños a raya con una buena defensa. Al momento del descanso, Toros dominaba a Cocodrilos 35 por 31. El conjunto dirigido por Gustavo García continuaba con su gran defensa y Cocodrilos no podía tomar el control del juego. Al finalizar el tercer cuarto, Toros seguía arriba en el marcador 52 por 46. En el cuarto final apareció la ofensiva de André Emmett. Otro que se destapó en el cuarto decisivo fue Kelvin Caravaggio, luciéndose a la ofensiva y también en la defensa. Poco a poco los dirigidos por Néstor Salazar tomaron el control del partido y lograron la primera barrida de la temporada con la victoria sobre Toros de Aragua 72 por 70. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias por la oportunidad. No, y sí, como tú me dices, la inspiración y la confianza que nos da el coach, yo creo que es lo que hace que cada noche o los dos partidos que he tenido salgan con la confianza. Todos los días me dicen que confíe, que confíe en cada cosa que estoy haciendo y que todo eso se debe al trabajo. Yo creo que lo más importante de todo esto es que estamos trabajando en equipo y que cada cosa que uno salga del banco a aportar es importante para el equipo y más nada. Sí, sí, yo creo que cada cosa que nosotros hagamos en la cancha, eso lo inspira a cada uno de nosotros, inspira al público a motivarnos y eso fue lo que hizo que nos levantáramos. Yo creo que cada noche venimos a hacer un trabajo y yo creo que la concentración es lo más importante que debemos tener. Yo creo que cada uno de nosotros se prepara mentalmente para afrontar cada reto, para afrontar cada cosa que nos venga. Y yo creo que esta noche, como dice el coach, nosotros somos el tamaño del reto que nos pongan. Entonces, todos los días uno se va superando a uno mismo y yo creo que esta noche detuvimos la victoria gracias a eso. Yo creo que nos quedamos en el juego de anoche. Salimos muy relajados. El otro equipo con una buena intensidad. Si el otro equipo hubiese hecho las cosas básicas del juego, nos hubiéramos prácticamente sacado de la cancha, porque nosotros en esa primera parte tuvimos 13 pelotas perdidas, 10 rebotes ofensivos, apenas 3 asistencias. El cambio vino con un llamado de atención en la parte que no se ve, que es la que uno hace ahí en el camerino. Y salimos el tercer cuarto todavía con el mismo down, que se dice. Estábamos bajo. Y tuve que hacer ese cambio para buscar reacción, hacer algo para buscar una reacción. Y vino, y vino porque después que incorporé a los cinco otra vez, empezaron a hacer las cosas que nosotros estamos acostumbrados. La verdad que yo diría que bien, porque Cris Lan, él estuvo hablando conmigo, que es el que más habla español. Estuvo hablando conmigo, que él no tenía problema de venir del banco, de ser suplente, dependiendo de la estrategia que utilice el otro equipo. Carelio lo mismo, fíjate que yo no estoy abriendo con Carelio. Ellos no tienen ningún ego en cuanto a eso, porque ellos saben que se les habló bastante bien de... Nosotros sabemos que son tres extranjeros de calidad, entonces nosotros hablamos con ellos para que no haya el ego, y en realidad en estos dos partidos no ha pasado nada normal en cuanto a eso. Y llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa. No te despegues de tu televisor para que sigas disfrutando del show de Cocodrilos. Y continuamos con más. El Parque Naciones Unidas se vistió de gala para homenajear a sus jugadores en la entrega de anillo de campeón, título obtenido en el 2013. Vamos a comenzar oficialmente la entrega. Vamos a iniciar la entrega de anillos. Rofín González, gerente general de Cocodrilos de Caracas. Rofín González, gerente general de Cocodrilos de Caracas. El campeón es la rechega de Colorado, Felipe. Muchísimas gracias a Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pacientes! ¡Con vosotros que trabajas! André M. se llevó la distinción como el cocodrilo de la semana. El jugador importado fue factor fundamental en la barrida saudia sobre los toros de aragua. Dejó promedios de 24.5 puntos por partido, 5.5 remotes por juego y una altísima efectividad de 74% en sextas dobles. El jugador importado fue factor fundamental en la barrida saudia sobre los toros de aragua. El jugador importado fue factor fundamental en la barrida saudia sobre los toros de aragua. El jugador importado fue factor fundamental en la barrida saudia sobre los toros de aragua. El jugador importado fue factor fundamental en la barrida saudia sobre los toros de aragua. Panteras y cocodrilos se enfrentan el martes 11 y miércoles 12 de febrero en el Parque Miranda de Cebucán. El equipo de la capital recibe a Guayqueríes de Margarita en el Parque Naciones Unidas los días sábado 15 y domingo 16 de febrero. Una de las secciones favoritas por ustedes fanáticos regresa esta temporada. Las cinco mejores jugadas de cocodrilos de Caracas durante la semana. El jugador Impos olmuş para esta temporada. Debido de ¡Gracias! Y de producción los invita a que la semana que viene disfruten de una nueva edición del show de cocodrilos. ¡Gracias!